hola amigos hoy vamos a explicar de la materia de lengua española los diptongos y los hiatus y sus diferencias bueno lo primero de todo tenemos que saber cuáles son las vocales abiertas y cerradas y podéis ver en la fotografía la forma de la boca genéticamente mantenemos esa posición bien vamos a ver la definición de la raíz un diptongo es la secuencia de dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma sílaba por ejemplo bien dos sílabas aceite tres sílabas causa dos sílabas suave dos sílabas bien en cada una vamos a tener en el diptongo una sílaba una perdón una vocal abierta y una vocal cerrada el diptongo es la combinación de una vocal abierta y otra cerrada desde el punto de vista fonético en español pueden dar lugar a diptongos las siguientes combinaciones vocales primero una vocal abierta ae o más una vocal cerrada y un átomo por ejemplo laico dos sílabas afeita tres sílabas auge dos sílabas segundo caso una vocal cerrada y un átomo más una vocal una vocal cerrada y un átomo más otra vocal cerrada distinta es decir las secuencias y u y ui por ejemplo ciudad descuido y cuidados combinación de las vocales cerradas como veis bien seguimos con los siatos que son los siatos que es un día que suena tan raro bueno pues según la rae es la secuencia la cocina en continuidad los vocales juntas que se pronuncian en sílabas distintas por ejemplo grúa decimos grúa no grúa país no país caer discutí hay desde el punto de vista fonético son yatos las combinaciones siguientes la vocal abierta ae o atón más la vocal cerrada y un tónica por ejemplo raíz la ut reír transeúnte o y se separan siempre que lleva tilde la i o la u se separa se separa la sílaba con el hiato el hiato rompe la sílaba otro ejemplo vocal cerrada tónica más vocal abierta átomo bueno maría ríe río cacatúa acentúe búho como veis tiene la tilde lleva la tilde en la vocal cerrada el hiato y rompe la sílaba dos vocales iguales también rompen la sílaba azahar poseer chita alcohol que pasa bueno pues que esto lo pronunciamos muchas veces de un gol parece un diptongo pero en realidad desde el punto de vista normativo es un hiato bien no os olvidéis vocales abiertas ae o cerradas y u y como os digo dos vocales abiertas distintas a en caer aorta teatro en el habla parecen distinto hongos pero son normativamente hiatos ahí lo tenéis vale pues mirad aquí tenéis una tabla bastante práctica de la consecución de vocales vocales consecutivas seguidas pueden tomar en la misma sílaba cuando hay tres vocales triptongos que de esto no hemos hablado una cerrada una abierta una cerrada se pronuncia de un solo golpe de voz buey uruguay trisílaba miau la novela de galdós monosílabo paraguay trisílaba siguen las reglas de acentuación vale los diptongos una vocal cerrada más una vocal cerrada acuífero ruido abierta más cerrada pensáis jaime merienda siguen las reglas de acentuación los hiatos una abierta y otra abierta se separa se separan y siguen las reglas de acentuación por ejemplo océano es estrújula verdad héroe también es una palabra estrújula porque hemos separado la secuencia de vocales abierta más cerrada tónica o viceversa maría púa oído siempre llevan la tilde en la vocal cerrada y no siguen las reglas de acentuación porque oído púa son palabras llanas y si terminan en vocal no deberían acentuarse pero es que los hiatos no siguen las reglas de acentuación bueno y repasamos otra vez diptón viene de tri tri estrés dijo verdad y de una palabra griega también y 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